Gracias Padre por lo que estás haciendo en esta noche, noche de sanidad y milagros Y yo declaro lo que el profeta Ronnie Chávez declaró sobre esta casa la semana pasada Que Alfa y Omega será conocida como la casa de los milagros de Dios La casa de los milagros de Dios No solamente habrán sanidades, milagros de sanidades sino también habrá milagros de sanidad del alma No solamente sanidades físicas sino sanidad del alma, sanidad del alma Y eso es exactamente, puedes tomar tu lugar Lo que dice Isaías 61, no sé estoy hoy en un ambiente diferente Gloria a Dios como más íntimo, más íntimo Mira lo que dice Isaías 61 El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ungió Jehová, me ungió el Señor Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos Hay mucha gente que está abatida, hay mucha gente que no sabe qué rumbo va a tomar, que no sabe qué va a hacer Hay mucha gente en confusión, mucha gente en depresión, en ansiedad, en preocupación Gente que no sabe qué va a hacer Y dice aquí que el Espíritu del Señor está sobre mí, está sobre ti Está sobre ti Porque el Señor me ungió Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos En tu boca hay un mensaje de buenas noticias Que Dios quiere que tú compartas con otro Al que está abatido, al que está afligido, al que está preocupado, al que está en temor A que tú le lleves las buenas nuevas de lo que dice la palabra Las buenas nuevas de las promesas de Dios Tú eres la boca de Dios, eres tú Tú eres la boca de Dios Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos A vendar a los quebrantados de corazón Hay mucha gente en dolor, mucha gente en tristeza Mucha gente que ha sido rechazada Que ha sido abandonada Que ha sido abusada Hay mucho dolor del alma Mucho dolor del alma Y necesitan sanidad del alma Para que se puedan ver como Dios los ve Para que puedan recibir su sanidad interior Y puedan ser sanados de todo dolor y de toda herida De su pasado Así que el Señor El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ungió Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos A vendar a los quebrantados de corazón A publicar libertad a los cautivos La gente que está en opresión La gente que está en atadura La gente que está metido en 20 cosas raras Viviendo en temor Pues el Señor nos ha ungido Para a ellos llevarles también libertad A todos los que están en cautiverio Y a los presos Apertura de la cárcel A proclamar el año de la buena voluntad del Señor Y el día de venganza del Dios nuestro Porque Dios hace justicia Dios te hace justicia Gloria a Dios A consolar a todos los enlutados Todos los que están en luto En dolor En llanto A consolarlos A ordenar Que a los afligidos de Sion Se les dé gloria En lugar de ceniza Óleo de gozo En lugar de luto Manto de alegría En lugar del espíritu angustiado Y serán llamados Árboles de justicia Plantío del Señor Para gloria suya Gloria a Dios Gloria a Dios Alfa y Omega Será conocida como una casa Donde se manifiestan los milagros de Dios Los milagros de Dios En todas las áreas Prepárate Alfa y Omega Prepárate a recibir El milagro en el área que tú necesites Porque Dios está desatando Una nueva unción En esta casa Para tu vida Prepárate a recibir Y a estar en expectativa De los milagros de Dios Porque los milagros de Dios No tienen fecha de vencimiento Las promesas de Dios No tienen fecha de caducidad Están vigentes hoy Lo mismo que Dios hacía Es lo mismo que hace hoy Esta casa es conocida Como una casa de fe Aquí se predica fe Es más Cuando mi esposo Alberto Comenzó su Antes de comenzar su ministerio Cuando Dios lo llamó Al ministerio Y él sintió de parte de Dios El llamado de servir a Dios Él fue donde su pastor Allá en la ciudad de Chicago Y él le dijo a su pastor Pastor yo siento de parte de Dios Que yo me tengo que preparar Porque yo siento que Dios Quiere que yo lo sirva a él A tiempo completo Y el pastor de Alberto Le dijo Donde él tenía que ir a estudiar Le dio dos lugares Para él irse a preparar Y estudiar En el Bible College En Oklahoma Fue uno de los lugares Que él les recomendó Y ahí fue donde Dios Le confirmó a Alberto Que él tenía que ir Pero es una universidad Bíblica Que estudiaba De lunes a viernes De 8 de la mañana A 1 de la tarde Tenía que dejar su trabajo Tenía que dejar todo Y irse para allá Pagar la universidad bíblica Y él le dijo Alberto le dijo al maestro A su pastor Le dijo Pastor pero como yo No tengo el dinero Para ir a pagar La universidad Más tengo que pagar La casa Tengo que pagar todo No tengo dinero Para hacer eso Y el pastor Le dijo El pastor de Alberto Le dijo Alberto la Biblia No dice Que todo es posible Para el que tenga dinero La Biblia dice Que todo es posible Para el que pueda Creer Tú le crees a Dios Entonces si tú le crees A Dios de verdad Si tú le crees a Dios Y tú confías en el Señor Y tú estás serio con Dios Y tú estás serio con Dios Yo te puedo decir a ti Que todo es posible Si puedes creer Todo es posible para ti Si puedes creer No veas ese sueño Como algo inalcanzable No veas esa visión Que Dios ha puesto En tu corazón Como algo imposible De alcanzar Porque todo es posible Todo es posible Si puedes creer Pero no podemos Andar dudando No podemos andar En duda No podemos andar En temor Tenemos que caminar En seguridad Sabiendo que Dios Es el que abre puertas Y tenemos que aprender A vivir confiados En Dios Y en sus promesas Hoy toda persona Que aquí haya venido Con una dolencia física Tú no te vas a ir De aquí hoy Igual a como tú llegaste Tú no te vas a ir De aquí hoy Igual que como tú llegaste Porque el poder de Dios Va a tocar tu vida De una manera Que toda dolencia Va a salir de ti Todo dolor Y toda dolencia Tú vas a ser Vas a ser Redificado Vivificado Y el Señor Va a tocar tu cuerpo Y tú vas a recibir Sanidad En esta noche Porque Dios No miente Dios no miente Su palabra es verdad Así que prepárate Porque se va a desatar Un tiempo En esta casa De milagros Sobrenaturales Sobrenaturales Gloria a Dios Gracias Padre Algunos de ustedes Van a recibir Milagros financieros Prepárate 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 Porque José Estaba hoy En la prisión Y al día siguiente Estaba en el palacio Siendo el hombre El segundo hombre Más importante De la tierra Su vida cambió Así Su vida cambió Así El pueblo de Israel Hoy estaba En esclavitud Y al día siguiente Estaba camino A la tierra prometida Así cambió Yo te digo a ti Que tu bendición Se manifiesta Que lo que Dios Ha declarado Sobre ti Se manifiesta No me importa El tamaño De tu gigante Y mira Considera El tamaño De tu Dios Y no el tamaño De tus gigantes No te arrodilles Ante el gigante Arrodíllate Ante Dios Arrodíllate Ante Dios Gloria 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 Padre gracias Por la unción Que se desata aquí Una unción especial Y una unción De negocio Una unción De negocio Una unción Sobrenatural De negocios Una unción Especial Gloria Vengan acá Los dos Los dos Una gracia Especial Sobre ustedes Una gracia Especial Sobre ustedes Gracias Especial Sobre ustedes Ahora Ahora Se desata Una unción Una unción Sobrenatural En el nombre De Jesús Todo lo que El enemigo Ha venido Todo ataque Del enemigo Ahora Yo lo declaro Nulo Quebranto Rompo Destruyo Todo ataque Del enemigo Que ha venido A robar A robar Su sembrado En el nombre De Jesús Y hablo Señor Multiplicación Bendición Bendición Fruto Ahora Reciben El nombre De Jesús Reciben El nombre De Jesús Reciben El nombre Toda carga Sale Toda carga Sale Ahora 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 En el nombre De Jesús Gracias Padre Gracias Gloria Gloria Muévete Espíritu De Dios Espíritu De Dios Muévete 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 Gracias Padre Gracias Bendecimos Tu nombre Y te glorificamos Declaramos Que ninguna Arma forjada Contra tus hijos Va a prosperar Ninguna Arma Forjada Contra ti Va a prosperar El Señor Se levanta Como poderoso Gigante Como un guerrero Poderoso Y pelea Tu batalla No tengas temor Te dice el Señor No tengas temor Te dice el Señor Haz tu parte ¿Cuál es tu parte? Obedecer Y creer Obedecer Y creer Y tienes que someter Tu mente Eso es lo que me pone El Señor ahora Tienes que someter Tu mente Porque muchos De ustedes Consideran Demasiado Las realidades Consideran Y le dan mucho Peso A las cosas Que están sucediendo Quieren razonar Quieren buscarle La lógica Que todo haga sentido Las cosas de Dios No hacen sentido Las cosas de Dios Se creen Y se reciben Por fe Por revelación No por el conocimiento Ni por la información Tú tienes La información Tú tienes Obtienes La información De lo que dice La palabra de Dios Pero eso No se puede Quedar en tu mente Eso tiene que pasar A tu espíritu Y Dios Te tiene que revelar Tú no tienes Que saber Cómo es que Dios Lo va a hacer Tú lo que tienes Que creer Que Dios Lo va a hacer Él lo hace Él lo hace Porque Él te ama Prepárate Porque si tú Le crees a Dios Verás manifestación Poderosa Poderosa Viene manifestación Poderosa A tu vida Y tienes que Declararlo Tienen que Declararlo Que se desata Una unción Nueva Sobre ustedes Se desata Una unción De ideas Del cielo De ideas Creativas Sobre ustedes En el nombre De Jesús Ushakarra Masaya Gloria 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 Alabado Dios Alabado Dios Ni las potestades Ni armas Fortadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No ha prevalecido Ha caído El enemigo El infierno Has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ningún Principado Ni las potestades Ni armas Fortadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No ha prevalecido Ha caído El enemigo El infierno Has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Alabado Dios Filipenses 4 dice No te preocupes Por nada Filipenses 4 6 Algunos de ustedes Tienen que aprenderse Este versículo Y declararlo No se preocupen No se preocupen Por nada Más bien Oren Y pídanle a Dios Todo lo que necesitan Y sean agradecidos No se quejen tanto Miren la queja Es un Es un Cancela La promesa El estarte Quejando Es un símbolo De ser Malagradecido De siempre Quejarte De todo Siempre Buscarle El lado Negativo A todo Aprende A ser Agradecido Con lo que tienes Donde estás Para que Dios Te pueda Abrir puertas El agradecimiento Abre puertas De favor Y puertas De bendición Para tu vida Pero si tú Te pasas Quejándote Quejándote Te va a ser Muy difícil Recibir de Dios Tienes que aprender A ser agradecido Y a no preocuparte Tanto Porque la confianza Eso denota La preocupación Denota desconfianza Tú no estás confiando En Dios Aleluya No se preocupen Por nada Más bien Oren Pónmelo ahí En la pantalla Filipenses 4 6 y 7 Por nada Estéis afanoso No se afanen Si no sean conocidas Vuestras peticiones Peticiones Delante de Dios Tu petición Preséntasela a Dios Señor Aquí te presento Esta petición Sea lo que sea En el área económica Con tus hijos En el área de salud Lo que sea Presenta tu petición Delante de Dios Y luego Empieza a dar gracias Porque tú no sabes Cómo Él lo va a hacer Pero Él dice Que lo va a hacer Él dice Que lo va a hacer Y Dios Cumple su promesa Cumple su palabra No tardará Se va a cumplir Gloria a Dios Por eso es importante Que vengas a la iglesia Que escuches palabras Que crezcas Que te desarrolles Que madures Para que puedas Para que puedas Cuando el enemigo Te quiera traer Desánimo Duda Temor Tú puedas estar Firme Inmovible Sabiendo Que tú estás Anclado En las promesas De Dios Y que nada Te mueve Nada te mueve Los vientos No te mueven La duda No te mueve El desánimo No te mueve El temor No te mueve Porque estás Anclado En las promesas De Dios Gloria a Dios Gracias Padre Por nada Estéis alfanoso Gloria a Dios Las personas Que oran Regularmente Cuando son Confrontadas Con dificultades Ahí es donde Van a encontrar Paz En la palabra De Dios Van a encontrar Paz En medio De la adversidad En medio De la prueba En medio De la circunstancia Difícil No importa Todos atravesamos Por momentos Difíciles Todos vamos A ser probados Todos tenemos Hay un enemigo Que nos odia Hay situaciones Que se levantan Cosas que a veces Ni nos esperamos Pero nosotros No nos podemos Rendir A esa situación Tenemos que Levantarnos Y pelear Esa situación Sabiendo Que si Dios Conmigo Quien contra Si Dios Contigo Quien contra Ti Los problemas Están diseñados Para robarnos La paz Los problemas Están diseñados Para robarnos La paz Problemas Económicos Problemas En el trabajo Problemas Con los hijos Problemas De salud Están diseñados Para robarnos La paz Primera de Pedro 5 7 Dice Deposita en el Todas tus cargas Porque el toma Cuidado de ti Deposita en el Todas tus cargas Porque el toma Cuidado de ti Dios toma Cuidado de ti Dios toma Cuidado de ti Amén Dios Toma cuidado De ti No te preocupes No te afanes No te preocupes Y no te afanes Él toma Cuidado de ti El salmo 56 3 Dice Cuando tengo Temor En ti Pondré Mi confianza Claro que Va a venir Temor No podemos Evitar Que venga El temor Si el mismo La Biblia Mismo Nos dice Que el rey Josafat Cuando le dijeron Que un ejército Venía contra Él Un ejército Se había levantado Contra él Mucho mayor Que el ejército De Israel Un ejército Venía a destruirlo Él sintió temor La Biblia lo dice Él sintió temor Pero enseguida Recapacitó Y se levantó ¿Sabes qué hizo? Buscó a Dios Consultó a Dios Proclamó a Yuno Y alabó a Dios Tres cosas hizo él Buscó de Dios Buscó a Dios Le presentó La situación Proclamó a Yuno Y alabó a Dios Alabó a Dios En medio De tu situación Alaba a Dios Porque eso es Lo que te va a dar A ti Fortaleza Para tú Seguir adelante Y vas Reconociendo Quién es Dios Cuando tú lo alabas Tú estás diciendo Señor Ante esta situación Yo te alabo Porque tú eres Poderoso Y esta situación Se tiene que someter Y se tiene que doblegar Alaba a Dios En medio del problema En medio De lo que el enemigo Este tramando Conspirando Para robarte la paz Robarte el gozo Robarte la economía Robarte lo que sea Alaba a Dios Alaba a Dios Porque Dios Es poderoso Para tornar Esa situación En bendición Para ti Hay alguien aquí Que vino con un dolor En el hombro Ya ese dolor Está desapareciendo Ven acá Amado Dios Aleluya Amado Dios Alabado Dios Señor Gracias Gracias porque Ese dolor Del hombro El Señor Me lo mostró Y ya ese dolor Está saliendo De ti Ahora Es este hombro Este hombro Padre en el nombre De Jesús Así como pongo Mis manos Hablo Vida Vida La vida tuya Fluye En este hombro Tú has venido A darle vida A ella Y no enfermedad Tú no has venido A darle dolor Has venido a darle vida Así que este dolor Ahora sale de ella En el nombre De Jesús Y ella recibe Su sanidad Ahora En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús A ver Mueve ese hombro Muévelo 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 Haz lo que no podías hacer Haz lo que no podías hacer No podía hacer No podía Estoy programada Por la operación Del hombro No podías hacer Pero ahora puedes Ahora puedes Gloria a Dios Ahora puedes Al frente camino Quebrando cadenas Sacando Manda a sus ángeles Contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Dios trabaja Para los que confían Camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Su victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Grande eres tú Maravillas haces tú No hay otro como tú No hay otro como tú Grande eres tú Maravillas haces tú No hay otro como tú No hay otro como tú Jesús No hay otro como tú Hay alguien más Hay alguien más Que tiene dolor Que vino con dolor En el hombro Hay alguien más Usted vino con dolor En el hombro Venga acá Venga para acá Gloria a Dios Aleluya Gloria al Señor Gracias Padre Gracias Señor ¿Quién lo trajo? ¿Su esposa? ¿Su esposa lo trajo? Qué bueno Qué bueno que su esposa Lo trajo Porque usted va a salir De aquí hoy Con un paquete completo Usted le ha entregado Su vida a Jesús Sí Gloria a Dios Prepárate Porque vas a tener Una revelación De Dios diferente Tu relación Con Dios Va a ir a otro nivel ¿Cuál es el hombro Que te duele? Este Padre en el nombre De Jesús Yo pongo mis manos Y yo declaro Señor Que este hombro Ahora Señor Se alinea A tu diseño Original Como tú lo intencionaste Que este hombro Que este hombro Funcione Así es Ahora Él recibe Su sanidad Ahora Él es sano Ahora Porque tú eres El gran yo soy Y tú lo haces Ahora En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús No podía levantar Así No podías levantar Cuando lavaba Ahora sí No podías hacer A ver No hay otro 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 Grande eres tú Grande, grande Eres poderoso No hay otro Como tú No hay otro Como tú Grande eres tú Maravillas No hay otro No hay otro Como tú Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú Altísimo Milagroso Sanador No hay nadie Sanador No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú No hay nadie No hay nadie Como tú Y no hay nadie como tú Grande eres tú Maravillas haces tú No hay otro como tú No hay otro como tú Grande eres tú Maravillas haces tú Ella me estaba diciendo Ella me estaba diciendo Que fue operada del hombro Del hombro izquierdo Y que ella no podía levantar Que ella no podía levantar el hombro ¿Hasta dónde no podías hacerlo? A ver, dilo Hasta aquí Hasta ahí solamente lo podías levantar ¿Y qué sucedió hoy? Que pude levantarlo Y verdad que no me dio dolor Gloria a Dios No hay otro como tú Grande eres tú Maravillas haces tú No hay otro como tú Jesús No hay otro como tú Grande eres tú Maravillas haces tú No hay otro como tú Gloria a Dios Pero él tiene un corazón Que agrada a Dios Él ama a Dios Y Dios lo sabe Dios lo sabe Un corazón que agrada a Dios Y eso es lo que Dios le importa Lo que El hombre ve lo que está por fuera Pero Dios mira el corazón Y tú traes sonrisa A los labios de Dios Porque él ve tu corazón Gloria a Dios Amén Gracias Padre Gracias Señor Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno No dudes del amor de Dios No dudes del amor de Dios El enemigo va a tratar De que dudes del amor de Dios De que dudes de las promesas de Dios De desanimarte para que Para que no No Crea Para que creas que Dios No te escucha No escucha tu oración Dios si escucha tu oración Porque lo dice Que él escucha tu oración Escucha tu oración Él lo dice en su palabra Y eso es Eso es lo que no cambia La palabra de Dios es constante No cambia Bendito Dios Milagros Tres milagros esta noche Tres milagros Porque él tiene total libertad En este lugar Total libertad El Espíritu de Dios se mueve Y ministra Y toca los corazones Y restaura Y prepárate Prepárate ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo Te va a dar Fortaleza en tu debilidad Va a fortalecerte en tu debilidad Porque él es el ayudador El que te va a ayudar En tu área débil En esa área Que tú no puedes Que tú no puedes por ti Pero el Espíritu Santo Te va a ayudar Para que lo puedas hacer Y lo puedas lograr Pero yo declaro Que tú eres libre De todo lo que De todo lo que Te quiera tener a ti Atado Tú eres libre En el nombre de Jesús De todo lo que Te quiera mantener Atado Y el Espíritu Santo Te va a ayudar Te va a fortalecer En tu debilidad No camines En condenación No camines En condenación Porque eso es una De las armas Que usa el enemigo Mantenerte en condenación Para que tú te sientas Que tú no vales nada Tú vales mucho Fíjate si vales Que Jesús Pagó por ti Porque eres preciosa Y precioso para Dios Tienes valor Tienes valor Y el enemigo No quiere que tú avances Pero Dios dice Que tú estás llamado A avanzar Tú estás llamado A avanzar Tú estás llamado A escalar Tú estás llamado A lograr Tú estás llamado A ir a otro nivel Así es Tú estás llamado A ir a otro nivel En todo lo que tú hagas En todo lo que tú hagas Gracias Padre Por tus hijos Que están aquí Y que me están mirando También ahí en México Colombia Costa Rica Guatemala De todas partes Nos están mirando En esta noche Prepárate Porque Dios Vas a entrar ahora En este ministerio Vamos a cumplir 39 años En este mes de septiembre Y tú estás entrando Con nosotros 39 años Oh Aleluya Quiere decir Que lo que tú Estás atravesando Vas a perdurar Y vas a permanecer Y vas a llegar Vas a llegar Vas a llegar Al otro lado Como hemos llegado A nosotros Vas a llegar Tú al otro lado Gloria a Dios Porque Dios te ama Dios te ama Y tiene grandes Y maravillosas cosas Para ti Esto es un mes Número nueve El nueve Significa ¿Qué cosa? Pues el nueve Significa Los dores del Espíritu Nueve también Significa El tiempo En que una mujer Da a luz Así que prepárate En el nombre De Jesús A que nacimientos Tomen lugar De visiones De sueños Que Dios ha puesto En tu corazón Negocios Yo llamo negocios A la existencia Yo llamo negocios A la existencia Tú sabes lo que es Llamar negocios A la existencia Es lo que hizo Dios Y dijo Dios Hágase la luz Y fue la luz Y dijo Dios Y fue Bueno pues Lo mismo Esos mismos Atributos de Dios Los tienes tú Los mismos Atributos de Dios Los tienes tú Llamar Las cosas Que no son Como si fuesen Desatar un mandato Es llamar Las cosas A la existencia Llamar A que las cosas Se manifiesten De acuerdo A la palabra De Dios Tú no puedes Decirle a Dios Bota a esta mujer Para que me den A mí el puesto De ella Porque eso No es la voluntad De Dios Me entiende La voluntad De Dios El deseo De Dios Dios le dijo Abraham Abraham Ya no te llamarás Más Abraham Serás llamado Ahora Abraham Que significa Padre de multitudes Dios le dijo Que le iba a dar Una gran descendencia Y entonces Abraham Se tuvo que llamar Como Dios lo llamó Tú te tienes que llamar Tu situación Como Dios Lo dice Como Dios Lo dice Tú eres de arriba Y no de abajo Tú eres cabeza Y no cola Tú eres Próspero Tú eres Bendecido Tú eres Favorecido Tú eres La gracia Y el favor De Dios Está contigo En todo lo que Tú haces Donde tú vas Donde tú vas Va la bendición Contigo Porque tú portas La bendición Tú eres portadora Y portador De bendición Donde tú vas Donde tú llegas Donde tú entras Entra y llega La bendición Porque la bendición De Dios Está contigo En todo lo que hagas Así que prepárate A recibir promociones A recibir bonos A recibir ascenso A recibir promociones Cosas que han estado demoradas Llegan ahora En el nombre de Jesús Llegan Se manifiestan Grande 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 Eres Grande Eres Gloria A ti me rendiré